Y me llama el cocinero, Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Azabas de! ¡Azabas de! ¡Viva donde llega el agua! ¡Eso! ¡Llegaba el agua este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡No vea! ¡Venga! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estaba llorando. ¡Me cobró el tío la pa... ¡Me cobró! ¡A 500 metros! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Eso! ¡Me mandó por la noche! ¡Había bajada la paz del agua y pa' la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba ubicada en las paelleras! ¡A lo mejor estaba en el barco ese del petróleo! ¡En el Prestige! ¡En el Petriense! ¡Sí! 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 Es mucho raro los dos.